Buen día, mi hijo. Buen día, mi duda es que no sé si es así. ¿Puedo ver? Bien. No sé si ya lo puede ver. Sí, ya lo puedo. Ok, 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 ok. No, ahí tienes una error. Pero eso no es lo del factorial. Ah, bueno. No, te equivocaste. Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Mía es el número, es el número que tú ingresaste, ¿verdad? Mía es el número donde tú, eh, me haces clases por motivos de qué. O sea, mía es el número que se ingresa, ¿verdad? Y entonces, tú pusiste un foro. Ese, eh, buenos días, doctor, dice. No, mi hijo ya no soy doctor. Y no, en dado caso sería magíster, porque estoy estudiando una maestría. Pero doctor tendría que tener un doctorado. Y doctor está mal dicho. Doctor es alguien que tiene un doctorado. Ya, doctor, no precisamente es un doctor de, porque yo un poco sea doctor en matemática. Este, ok, este, mira, ves, ok. ¿Cómo te digo? Vamos a ver. Ok. Tienes mía, tienes resultado, tienes número. Recuérdate que mía va a ser el número. Te lo voy a poner acá, voy a compartir. Perdón. Voy a dejar de compartir la tuya. Ahí estamos. Entonces, voy a compartir yo pizarra. Y recuerda de que tú pides un número. En este caso yo vi que le pusiste es mía, ¿verdad? Por eso le pusiste es seín. Seín. Mayor, mayor. Y le pusiste es mía. ¿Sí? Vale. Ok. Ya que le pusiste es mía, entonces, ahora bien, comienzas tu for. ¿Verdad? Tú comenzaste es tu for. Pero lo comenzaste en mía. En mía no. Por eso tú creo que por acá arribita pusiste otro. Creo que pusiste número. Pusiste resultado. ¿Sí? Resultado. Y también pusiste número. ¿Verdad? Si no estoy mal. ¿Ya? Así es, Pefín. Recuerda. Recuerda de que tú lo que tienes que hacer. ¿Sí? Es utilizar el mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú pusiste siete. Entonces tiene que empezar ya sea al derecho o al revés. Siete. Por seis. Por cinco. ¿Sí? Por cuatro. Por tres. Por dos. Por dos. Hasta llegar al uno. O también lo pudiste haber pensado al revés. O sea, también pudiste haber venido y empezar. Uno. Por dos. Por tres. Por tres. Por cuatro. Por cuatro. Por cinco. Hasta llegar al siete que pusiste. O sea, este es tu límite. ¿Quién es este? Es mía. Porque mía es el que tú, la variable que tú pusiste para ese número. Entonces, aquí el for no tendrías que haber empezado con mía. Sino tuviste que haber empezado con número. Supongo yo que número lo pusiste usar para eso. Porque el resultado lo vas a usar para multiplicar. ¿Verdad? El resultado es el que vas a usar para sacar este dato de acá. O sea, toda la multiplicación. Y número supongo que lo pusiste ahí para utilizarlo en el for. Lo que pasa es que lo utilizaste mal. Entonces, aquí antes del for, si lo hubieras querido hacer para arriba, hubieras tenido que poner acá, mira, un número. ¿Sí? Un número. Igual a uno. Si hubieras querido ir para arriba. Igual a uno. ¿Verdad? Si me junto y coma. Y aquí en el for hubieras empezado en número. Aquí puse n, ¿verdad? Es n, perdón. Aquí tuviste que haber puesto número. ¿Verdad? Aquí tuviste que haber puesto número. ¿Sí? Número. ¿Para qué? ¿Para que empezara desde dónde? Desde el uno. ¿Sí? Recuérdate que el for, ¿qué va después? ¿Dónde inicias? O sea, inicias en el uno. Y después le dices dónde finalizas. ¿Dónde finalizas? En mía. Tú lo hiciste al revés. Y empezaste en mía. Y terminaste en no sé qué. Terminaste ahí. Entonces, aquí debiste haber puesto que llegara hasta que número. ¿Sí? ¿Sí? Que el número fuera menor o igual a quién? A mía. Miren. Número menor o igual a mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde empieza el número? En uno. ¿En dónde va a terminar el número? Cuando sea igual a mía. Si tú ingresas un nueve, pues entonces el número va a seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y cuando llegue a nueve, esa va a ser el último dato, que es lo que tú necesitas. Y por último, acá en este, pues tendrías que haber aumentado número. Tendrías que haber puesto número. Más, 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 ¿verdad? Y con eso ya tenías entonces tú tu foro. Ahora, aquí en el resultado, que fue el que tú usaste, ¿verdad? Entonces hubieras puesto el resultado. ¿Verdad? Resultado. ¿A quién era igual el resultado? Era igual a multiplicar el número. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por quién? Por mía. Porque mía era el nueve. ¿Verdad? Ok. Pero, así, para mí, esa es la idea que te puedo dar. Donde tú, donde tú lo tienes mal. O sea, tú lo tienes mal que empezaste en mía. Pero mía lo utilizas para que sea el final, acá. ¿Sí? No el inicio. Tú pusiste aquí mía para que fuera el inicio, no el final. Pero el número es el que tienes que poner. Tu número es el número. Este número. Mira, pues, mía, tú lo usaste, ¿sí? Para colocar el número. El número de ingreso. ¿Sí? Resultado. Para dar el resultado de las multiplicaciones. Y número fue el que tú utilizaste para el ciclofor. Son tres cosas diferentes. Ahora, que mía te ayudó para darle un límite al ciclofor, está bien. Pero número es el dato que tú vas a utilizar para el ciclofor. Bueno, igual tú le pudiste haber puesto otro dato. Si tú quieres, podemos ver. Muéstramelo otra vez. Ok, mira. Aquí dice, int, mía, resultado y número. Ok. El cout ingresa el número. Y lo ingresaste en mía. Ok. Pero mía es el número al que le vas a sacar al factorial. No el que vas a utilizar para el for. Mira. Ya. Número. Número es el que vas a utilizar para el for. Mira. Aquí está número. Más, más. Número lo vas aumentando. Y número es el que le estás diciendo. Pero ¿por qué le estás diciendo que sea menor a 10? Tiene que ser menor a mía. Porque mía es tu tope. O sea, si mía es 7. ¿Sí? Ahí a 7 tiene que llegar. Entonces tiene que ser menor o igual a mía. No. Ahí donde pusiste el número. Ahí empiezas con número. Ahí empiezas con número. Ahí está. Número menor o igual. Solo le pusiste el menor. Menor o igual que mía. Ahí donde está el número menor. Le tienes que poner menor y después igual. Porque acuérdate que ahí está. Entonces, ahora tú. Mira tú. Aquí donde dice número. Le pusiste más, más. Eso significa que tú vas a empezar de abajo para arriba. O sea, vas a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te recuerdas que cuando usamos menos, menos. Es porque vas a ir de arriba para abajo. Entonces, antes de iniciar el for. Una línea antes del for. ¿Sí? Tú tienes que iniciar ese número en 1. Entonces, tienes que poner número igual a 1. Punto y coma. ¿Verdad? Y entonces, ahí ya empiezas a contar. Entonces, tú pones se out. Mía. Está bien. Mía está perfecto. Va a ser igual a mía por número. Ahora, yo te pregunto algo. Entonces, ¿para qué usaste este resultado? Si no vas a usar resultado, sino que vas a poner mía por número. ¿Sí? Entonces, no tienes que, ¿cómo se llama esto? No tienes que ponerlo así. Ok. Pero, vamos a ver. ¿Borra ese mía por número? O sea, donde dice se out. Se out. Vente hasta aquí al final donde está el en L punto y coma. No, mía está bien ahí. La mía está bien ahí. ¿Mía? Vente hasta el final. Vente a donde está el en L. No, no, no. Bórralo. Vente a donde está hasta el en L. Solo quiero corroborar. Vente hasta donde está el en L. Hasta el final, hasta el final. Hasta después del punto y coma. ¿Borra? Comienza a borrar. Borra, 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 borra. Sigue borrando. Hasta ahí. Ahí, ahí, ahí. Da el número, sí, déjalo ahí. Número. Punto y coma. Ahora dale a ejecutar. Ejecutar, compilar y ejecutar. ¿Salió tu pantallita negra? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya salió tu pantalla negra. Muéstrame la pantalla negra. Ajá, ingresa. Sí, ingresa, por ejemplo, el 6. 6, enter. Mira, vamos a ver, ¿qué puso? 6 por 16, por 26, por 36, por 46, por 56, por 6. Ah, caray. Pero ahí ya está mejor, mira. Porque lo que tú tenías, sí no daba nada, pero ni cerca. 6 por 16. ¿Por qué saldría por 16? Ah, no, 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 no. Ahí está bien, es 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5 y 6 por 6. ¿Ok? Regresa, dale enter. Ajá, ahí estamos. ¿Ok? Muéstrame otra vez tu programita. Pero mira, ahí ya está cerca de lograrlo. Ok, creo que ni las advertencias sirvieron con lo de la pantalla en negro. Ok, cuando vean su nota tal vez sí les entra el temor de que yo les quite el tiempo. Ok, vamos a ver. Y si no pones... ¿Cómo se llama esto? ¿No pones mía? Vamos a ver. No, no, no. Ese mía déjalo aquí adentro del for, te digo yo. Dentro del for. Vamos a ver. Si tú pones... Vamos a ver. Ok, número 1. Ok. Y ahora... Coloca... Vamos a ver. Quita ese... Ese se out. Ese abajo, abajo, adentro del for. Adentro del for. Adentro del for. Quita todo ese se out. Quítalo todo. Ok. Y solo haz la multiplicación. O sea, solo pon ahí... Ahora sí usemos resultado. Pon resultado. Ah, no, porque estás usando... Vamos a ver. Ok. Miremos. Ahora sí usa resultado. Y ahí donde también tienes número igual a 1. Pon... Resultado igual a 1. También pon, por favor. No, no, ahí donde no. O sea... ¿Cómo te explico? Los dos. Pon número igual a 1. Y abajo resultado igual a 1. Ok. Y si pones resultado igual... Ahí abajo. Abajo, abajo donde está el for. Ahí en resultado pon igual. Resultado igual. A resultado por el número. Que sería este de acá. O sea, resultado igual a resultado. Otra vez resultado. Resultado igual a 1. ¿Por...? ¿Por...? Número. Número es el que va a ir cambiando. Mía no. Es número el que va cambiando. Punto y coma. Ok. Y ahora... Y ahora sí pones... Ahora sí ponlo... Ponlo afuera. O sea, baja después de... Después de la llave. Después de la llave. Y ahí pones Cout. Es que lo estabas poniendo adentro. Por eso te aparecía varias veces. Cout. El factorial. Cout. Menor, menor. El resultado. No. Entre comillas. El resultado. Entre comillas. El resultado. O mejor no pongas el resultado. Sino pongas el factorial. El factorial del número. El factorial del número es... Te sales de las comillas. Le pones menor, menor. Y ya pones tu resultado. Punto y coma. Creo que no ibas mal. Lo que pasa es que MIA era donde estabas usando el FOR. Y el número es el que se utiliza para el FOR. El MIA solo se utiliza, digamos, en este caso para ingresar el número. Y para darle un tope. Acuérdate que el FOR necesita un inicio y un final. Y el final es MIA. ¿Verdad? Entonces después multiplica. El resultado lo estabas poniendo de balde. ¿Verdad? Por eso te hice usar el resultado. Y el resultado, el que va a variar es el número. Ahora dale a ejecutar. Vamos a ver. Ah, es que lo pusiste el resultado con mayúscula. Exacto. Ahí estamos. Ahí espera y ahí está. Ok. Muéstrame tu pantalla negra. Por ejemplo, miremos uno sencillo. El del 5. ¿Cuánto dijimos que era el factorial del 5? Sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 y por 5, 120. Ahí está, mire. Ahí está. El factorial del número es 120. Ahí está. Ya tienes tu factorial. Gracias, Rufi. Muy amable. Ok. Solo estabas malinterpretando el FOR. Por eso te estaba saliendo mal. O sea, tu idea no era mala, pero estabas usando datos donde no eran. Ok. Sí, chicos. Ahí se acuerdan de ponerme. ¿Alguien más tenía dudas con el factorial, chicos? O ahorita que vimos este con Carmen, ya se solventó. Ya, ya, profe. Ya. Ya, gracias. Muy serio usted, Andy. Ok. Pedrito, tengo un mensaje aquí que dice que usted no se conectó a su primera clase, man. Sin hecho, le va a caer. Hay que levantarse, Pedrito. Bueno, chicos. Miren, pues, sigamos con los ciclos. Miren, pues, todos los ciclos, ¿verdad, chicos? Todos, todos, todos los ciclos son para lo mismo. O sea, son para hacer cosas repetitivas. Es como, es como lo que les decía yo del if, el else, el switch, el case. O sea, ustedes prácticamente deciden, deciden cuál usar. Permítanme, chicos, solo voy a guardar la clase anterior. Vamos a ver. La clase anterior fue con medicina A. Ok. Ya lo voy a aceptar. Uy, pero, Ay, Dios. Perdónenme, chicos. Ok. Ya tengo abierto, creo yo, una dirección más. Ok. Como les decía, chicos, los ciclos, nosotros solo vamos a ver tres ciclos. ¿Sí? Tres diferentes. Los tres se usan para lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál usen ustedes? ¿Sí? Depende de dos cosas. Depende si en el examen yo les digo a ustedes, miren, pero hágalo con tal ciclo. ¿Sí? Entonces, ya vienen ustedes y dicen, ah, ok, el profe me lo está pidiendo con esto, entonces yo definitivamente lo voy a hacer con ese ciclo. Pero, si yo no les pido a ustedes con qué ciclo hacerlo y yo les digo que ustedes lo elijan, ustedes tienen que elegir el que ustedes sientan que mejor saben usar o ustedes utilizan el que se les haga más fácil de usar. ¿Sí? De todos modos, de todos modos, como ya se los dije, ustedes, los ciclos, son exactamente para lo mismo. Les vuelvo a repetir, es como el if y el else, el switch y el case. Acuérdense que el switch, el case, el if y el else se utilizan para cuando yo tengo varias opciones. ¿Sí? Cuando yo tengo varias opciones y tengo que elegir una de todas. Para eso utilizábamos el if y el else y el switch y el case. Lo mismo pasa con esto de los ciclos. Ok. El siguiente ciclo que vamos a ver se llama while. While significa hasta que. Eso significa, o sea, en inglés while significa eso, en español, perdón. While está en inglés y en español significa hasta que. ¿Sí? No es para programación. Eso significa realmente traducido al español. O sea, while significa hasta que. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir hasta que Débora tenga 18 años. Entonces, la palabra while significa hasta que. Y el otro ciclo que vamos a ver se llama do while. ¿Sí? Hágase hasta que. ¿Sí? Pero el while y el do while son muy parecidos. Ustedes ahorita van a ver. Pero, por ejemplo, vimos la tarea de hacer la tabla de multiplicación y vimos la tabla del factorial. Vimos cómo hacer un factorial. Lo acabamos de hacer ahorita. Si yo viniera y les dijera ok, hágame eso de la tabla, pero hágamelo en vez de hacerlo con un for, hágalo con un while. ¿Se puede hacer con un while? También se puede hacer con un while. Como les digo, es lo mismo. Lo único que se utiliza de diferente forma y, por supuesto, cómo se escribe también da de diferente forma. Vean pues cómo se utiliza el while. Empecemos con el while. ¿Vale, chicos? Vamos a ir acá. Miren. Aquí yo ya tenía abierto uno. Como no tiene nada, lo puedo borrar. ¿Vale, chicos? Miren. Aquí está el using namespace, está el numeral include, el eostream. Ya le pusimos otra librería que fue el conio.h para utilizar el gauge. ¿Verdad, chicos? Y aquí dentro de inMind no hay absolutamente nada. Miren. Así que está en blanco. Lo podemos usar. ¿Cómo podemos usar el while? Miren, pues recordemos un poquito el for. El for, yo venía y declaraba una variable. ¿Cómo se llamaba la variable? Como ustedes quisieran, si quieren, inicio, por ejemplo. Ustedes venían, le ponían punto y coma, ¿vale, chicos? Solo déjenme modificar mi... Ahí está. Mi teclado, yo lo tengo que cambiar para poderlo usar aquí. ¿Ok? Punto y coma. ¿Verdad, jóvenes? Y utilizaban ustedes el for. El for, recordemos, que tenía que colocarle yo adentro tres cosas. ¿Qué tres cosas? ¿Con quién iba a iniciar? ¿Sí? ¿Con qué iba a finalizar? Y si iba a aumentar, o sea, si iba a ir para arriba o si iba a ir para abajo. Por ejemplo, si yo quisiera que lo hiciera veinte veces, entonces yo le decía inicio, lo ponía igual, y le ponía el uno para ir de abajo para arriba, ¿sí? Y adentro le decía que iniciara por inicio. Inicio, punto y coma, ¿y dónde iba a terminar? Muy sencillo. Cuando inicio fuera menor o igual que veinte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a llegar hasta el veinte. Si yo quisiera llegar hasta el treinta y cinco, pues le ponía treinta y cinco, ese era el final, y después le ponía inicio más, más. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo ahí que fuera para arriba. Miren, en el for no le puse las llaves, ¿verdad chicos? Y si yo quisiera desplegar lo que puse solo le pongo seouts y punto y coma, perdón, para que se vaya para abajo le voy a poner nl, ¿verdad? Punto y coma, y si yo le doy aquí en ejecutar, miren, compilar y ejecutar, vamos a ver, ah, ¿por qué le puse i? Si es inicio, ¿verdad chicos? Le doy a ejecutar y compilar, ¿sí? Y ahí me saca, miren, me saca los números desde el 1, ¿sí? Hasta el 35, miren, hasta el 35, no llega a más, miren, solo llega hasta el 35, aquí está el 35, miren, pero yo le estoy diciendo, ¿verdad chicos? Yo le estoy diciendo que inicie en algo, yo le puse desde el 1, y le dije que hasta que inicio fuera menor o igual a 35, y le puse inicio más más, para que fuera para arriba. Si yo hubiera querido hacerlo al revés, o sea, que fuera desde donde está el 35 para abajo, aquí en inicio, miren, le hubiera puesto 35, miren, 35, inicio, hubiera estado desde 35, y ¿cuál hubiera sido el final? El 1, entonces miren, le borro inicio, para que fuera mayor o igual a 1, ¿sí? Mayor o igual a 1, que significa que cuando llegue a 1, ahí se va a detener, ¿por qué? Porque si le pongo 0, va a llegar hasta el 0, pero yo quiero que llegue solo hasta el 1, y como va a venir para abajo, o sea, va a venir 35, 34, 33, entonces yo le pongo acá menos, menos, ¿sí? Para que se vaya para abajo y no para arriba, miren, le doy ejecutar, le doy compilar y ejecutar, ¿sí? Y ahora me saca lo mismo, miren, lo único que me lo saca al revés, miren, 35, 34, 33, 32, y así hasta llegar hasta dónde, hasta llegar hasta el 1, miren, aquí está el 1, y hasta ahí se finalizó, así funcionaba el for, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, en vez de utilizar un for, quisiera utilizar un while, el while es más fácil de escribir, ¿sí? Ok, voy a borrar el for, voy a borrar el for, y para hacer esto, en vez de eso, voy a utilizar un while, entonces, miren, pues, cómo se hace un while, ¿ok? Entonces, yo aquí escribo while, miren, while, y aquí adentro del while, de una vez le digo sólo hasta dónde va a llegar, miren, entonces, por ejemplo, hacemos lo mismo, aquí le ponemos inicio, le ponemos ints, porque es un entero, inicio, ¿verdad chicos? Ponemos punto y coma, y si queremos, de una vez le ponemos hasta dónde quiero llegar yo, como voy a llegar inicio, vamos a empezar otra vez desde el 1, miren, le pongo inicio igual a 1, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacía el for, sólo que aquí adentro del while, sólo le voy a poner la condicionante hasta dónde llega, aquí sólo necesita una condicionante, no necesita las otras, las otras dos como si lo hace el for, miren, sólo le pongo while y le digo que llegue hasta dónde, hasta cuando inicio sea menor o igual a 35, miren, con eso es suficiente para que el while lo haga, miren, le pongo while, le pongo hasta dónde va a llegar, que es inicio hasta que sea menor o igual a 35, hasta que sea igual a 35, entonces aquí abro las llaves, miren, y hago lo mismo, sólo le pongo se out, miren, menor, menor, ¿sí? Y despliego ese inicio, miren, pongo acá, menor, menor, en L, miren, que estoy haciendo exactamente lo mismo que el for, sólo que el while, miren, es más pequeño, sólo necesita una condicionante, sólo necesita hasta dónde va a llegar y con esto es más que suficiente, miren, yo le doy ejecutar, compilar y ejecutar, ah, por cierto, aquí me equivoqué, miren, todo se está imprimiendo uno, 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 miren, ¿por qué? Porque no le estoy dando que vaya aumentando, ahora bien, el aumento ya no lo voy a hacer aquí adentro del while, sino que lo voy a hacer aquí afuera de los paréntesis del while, miren, ustedes, ¿cómo lo aumentaba? Pues sólo poniendo inicio, ¿de acuerdo? Le ponemos más, 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 punto y coma y con esto va aumentando, miren, le doy ejecutar, compilar y ejecutar y ahora sí, miren, vuelve a hacer lo mismo que hizo el cicloform, miren, desde uno va a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta llegar a cuánto? A 35, miren, pero sí se hace de diferente forma que el for, miren, ¿cómo se hace el while? Sólo le pongo while, paréntesis, adentro del paréntesis, ¿cómo fue? Dígame. Sólo una pregunta, sólo que yo estaba haciendo lo que era la, lo que había dejado de tarea, pero a la hora de que le doy así es. A la hora de que le da qué? ¿Le doy enter, profe? ¿O le doy, o le doy para el siguiente o como para sacarse la respuesta no, o sea, ya no, ya no lo muestra. ¿Por qué no le ha puesto el gauge? Tendría que verlo ahí. Ok. Chicos, creo que se me va a acabar el tiempo, ¿verdad? Pero este es el while, de todos modos lo vamos a terminar, vamos a ver el while do y con eso terminaríamos lo que vamos a ver esta semana. Pregunto con este pequeño pedacito, ¿hay alguna duda con el while? No, profe, todo claro, todo más claro que el agua. Lo malo es que el agua ya viene sucia ahora. Gracias. ¡Gracias!